Hola, buenos días a todos. Espero que todos estén bien. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Vanessa. Bienvenidos una vez más a mi canal El Brebaje de la Bruja. Voy a realizar hoy el horóscopo para el signo de cáncer mes de junio 2020. Espero que todos estén bien. Gracias por esperarme. Ya hoy terminamos los signos de agua y mañana hago los signos de tierra. Y terminamos el horóscopo del mes de junio. Saludos Jonathan. Saludos María Teresa. Saludos Sonia, Frank, Natalie, Flor, Erika, Victoria, Adriana. Saludos a todos. Vamos a iniciar. Guías espirituales y seres de luz. Ayúdame a canalizar las energías para el signo de cáncer. Junio 2020. ¿Cómo van a estar sus energías durante este mes? Saludos. Buenos días a todos. Saludos Lupilla. Ok, vamos a empezar. Hay una relación que ya cáncer no quiere más en su vida. Punto. No hay forma. Aunque le hagan cambiar de parecer, aunque intenten, no van a poder lograrlo. Ok. Hay un ciclo que ya cáncer cerró. Ok. Ustedes me oyen bien, ¿verdad que sí? Tengo todo el volumen del micrófono. Lo tengo cerca. Ok. Ahora sí. Aquí hay un ciclo que ya cáncer cerró por completo. Un momento. Una relación que estaba teniendo problemas. Una relación donde alguien estaba totalmente detenido, no estaba fluyendo correctamente. Deme un segundito. Ahora. Una relación que no estaba fluyendo correctamente. Así que cáncer toma la decisión de finalizar y cerrar un ciclo. Puede ser que cáncer estuviese ya poniendo sus ojos en otra persona. Puede ser que ya esta relación no iba para más. A mí me marca que la pareja que cáncer tenía era un poco inestable o un poco inmadura. Siento que alguien estuvo intentando dominar a mis cancerianos. Alguien lo intentó dominar. Alguien intentó ser bastante fuerte. Alguien quería tomar decisiones. Alguien perdía la cabeza en momentos de estrés, en momentos de crisis. Había mucha desconfianza. Y había mucha inmadurez de parte de la persona que estaba lidiando con cáncer. Así que cáncer decide terminar esta relación para quedarse solo o podría ser que algunos terminaron una relación porque ya conocieron una persona de un signo de fuego. Puede ser que algunos de ustedes ahora estén iniciando una relación con alguien de fuego o pudiera ser que vayan a conocer a alguien de fuego. Pero para algunos, alguien aquí decidió terminar para irse con alguien más o con un amante. Yo siento que en esta relación, la relación que ya cáncer terminó, donde ya cáncer cerró un ciclo y cáncer dice yo no quiero nada más contigo. Yo quiero algo diferente. Yo quiero una persona más estable, una persona madura, una persona emocionalmente saludable. Yo quiero una persona que confíe en mí, una persona que me aliente a seguir adelante. Yo quiero una persona que me empuje, no alguien que me castre, no alguien que me oprima, no alguien que me esté celando por todo, no alguien que me esté restringiendo. Así que yo me voy y quiero continuar solo mi vida. Quiero dedicarme a viajar. Probablemente quiero irme a, me quiero mudar de algún país, de este país e irme a otro. Pero aquí cáncer quiere una transformación y está obteniendo esta transformación. Yo siento que en esta relación en el pasado hubo mucho conflicto. Incluso yo veo como dos personas que pudieron haber llegado hasta los golpes. O sea que aquí para algunos de ustedes pudo haber cierto maltrato. Pudo haber sido un daño psicológico, algo emocional, pudo haber existido algún golpe en su momento. Pero yo siento que ya cáncer ha ido superando esta situación y decide marcharse, decide salir del conflicto. Ya no quiero pelear más, ya no quiero estar con esta ambivalencia, yo me retiro. Algunos se retiran hacia una persona de un signo de fuego. Yo siento que esta persona del signo de fuego da mucha fuerza a su vida. Es alguien que los ayuda mucho a empoderarse, a continuar el camino. Es alguien que los hace reflexionar. Puede ser que cáncer esté sintiéndose mal o haya pasado por algún tipo de operación o alguna enfermedad y esté convalesciente y esta persona esté bastante preocupada por ti y esté ayudándote. Un dinero que estás esperando cáncer, ese dinero está totalmente detenido. Por el momento no lo veo llegar a tus manos. O pudiera ser que el dinero no esté fluyendo correctamente. Saben que estamos en un tiempo de crisis. Sin embargo, la tirada me cierra con el juicio que todo va a estar bien, todo va a fluir bien en su momento. Yo siento que ustedes tienen bastante fuerza para lidiar con cualquier situación. O sea, yo los veo a ustedes bastante fuertes. Pero también siento, podría ser esto una expareja. Lo que voy a mencionar ahora pudiera ser una expareja o pudieron ser ustedes, la energía de ustedes, con alguien totalmente diferente a esta persona que acabo de mencionar al principio, que es con quien rompieron. Yo siento que aquí alguien ha intentado huir de otra persona. Quizás porque se ha dado cuenta de que tiene ciertos sentimientos por alguien y ahora está huyendo. O puede ser que alguien haya intentado huir de ti porque ya estabas en una relación. ¿Ok? También alguien aquí ha perdido una familia. Alguien puso en riesgo esta relación y perdió su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo. Pero aquí me marca también para algunos de ustedes un divorcio. Me marca como si alguien hubiera dejado una pareja, un esposo o una esposa sin haberle dicho nada. Como que alguien me marca una huida. Voy a clarificar con estas cartas. Alguien se quiere ir de una relación porque ama a otra persona, para la gran mayoría. O simplemente te fuiste de esta relación, no estás con nadie, pero estás abierto a algo nuevo. Yo te dejo, no estoy con nadie, pero quiero encontrar una persona que me traiga estabilidad y me dé felicidad. Por eso me estoy yendo, porque quiero algo nuevo, quiero algo más. Ya no quiero estar contigo, ya tú me estresas demasiado, siempre hay un conflicto, así que ya yo no quiero continuar en esta relación, me voy a mover. Dice que hacia lo que vas, cáncer, hacia lo que tú vas a ir, vas a tener la victoria. Mi amor, estoy muy molesta contigo y tú lo sabes, ¿verdad que sí? Dice que cáncer, hacia donde se dirige, es hacia el éxito. O sea, si te diriges hacia una nueva persona, esta relación va a fluir correctamente. Si te diriges hacia la soltería porque quiero estar solo un tiempo, quiero dedicarme a viajar, esto es lo que debes hacer, ¿ok? También yo siento que muchas cosas durante este mes van a estar saliendo a la luz, ya sea en relaciones de pareja, en relaciones de pareja, o pudiera ser algo de trabajo, o algo familiar, pero muchas cosas van a estar saliendo a la luz. También los veo bastante nostálgicos, ¿ok? Por algo del pasado. Puede ser que ustedes estén extrañando bastante a un ex que no sea esta persona con la que recientemente terminaron o cerraron el ciclo. Puede haber alguien del pasado que te extraña mucho o que tú extrañas mucho, pero en su momento, entre esta persona y tú, por más que lo intentaron, no fueron felices, algo no fluía. Y ahora, en este tiempo, podría ser que estés echando de menos a esta persona, ¿ok? Yo no veo a esta persona en este momento regresar. Pero a ti te veo con mucha nostalgia pensando en alguien, ¿ok? También me está diciendo que tengas mucho cuidado con personas que están a tu alrededor. Hay personas vigilándote. Hay personas que podrían darte una apuñalada por la espalda, ¿ok? Dice que estés muy pendiente. Vas a estar como muy confiada o muy confiado en una persona y esta persona podría traicionarte. Veo mucha envidia aquí de parte de alguien. Incluso podría ser una amiga. Y es una persona que frente a ti es de una forma y a tu espalda es de otra, ¿ok? Dice que saliste de una confusión, así que tomas la decisión de irte de esta relación con una persona probablemente de un signo de aire, alguien que quería dominar sobre ti. Dice que perdiste el empeño, dejaste de poner esfuerzo en la relación y por eso te marchas. Ahora es que vienen los cambios y las transformaciones, ¿ok? Puede ser también que muchos de ustedes hayan perdido un empleo porque veo personas aquí preocupadas por el trabajo. Y por el momento puede ser que todavía no consigan trabajo, ¿ok? Durante este tiempo puede ser que les vaya mal en la economía. Acuérdense también que estamos en una crisis, ¿no? Saben, no es como que Vanessa, estoy salada o estoy salada. Puede ser que personas aquí hayan perdido su empleo desde antes de estar en esta crisis. Pero una vez ya todo esto pase, las cosas podrían cambiar y eso lo podríamos ver más adelante en los próximos horóscopos. Pero yo también siento que algunos de ustedes están bastante desanimados porque económicamente les ha ido bastante mal. Muchas cosas que van a estar terminando. Aquí hay una relación con una persona de un signo de fuego. Podría ser Sagitario. Siento que aquí hay una conexión con esta persona que se rompió. O puede ser esta persona por la que decidiste dejarlo todo. La que me muestran acá. Y con esta persona me marca. Si tú dejaste todo por esta persona, yo entiendo que te fuiste de esta otra relación porque ya no había sentimientos, porque algo no fluía bien. No era algo saludable ni estable. Pero al brincar a otra relación, siento que entraste a una nueva relación sin sanar. Y esta relación con esta persona de fuego siento que al final no se va a dar. Incluso siento que esta persona podría huir de ti o eres tú quien va a huir de esta persona. Pero yo siento que esta relación con esta persona de fuego al final también se termina. O sea, no es la persona destinada para ti. Después me marca como un tiempo donde vas a estar solo. Me marca un tiempo de soledad. Y de hecho, si ustedes no han iniciado con la persona de fuego, yo pienso que si ustedes están rompiendo una relación actualmente, deben sanar primero, enfocarse en buscar un empleo los que no estén trabajando, enfocarse en estabilizar esta economía, su economía, que esto nos va a tomar muchos meses y después enfocarnos en el amor. ¿Ok? Yo siento que si ustedes lo hacen de esta manera, si ustedes se empoderan, si ustedes empiezan a trabajar en sus emociones, empiezan a dominarse ustedes mismos, yo pienso que ustedes después de estar sanos emocionalmente y un tiempo a solas recapacitando, dedicándose tiempo a ustedes mismos, de hecho, quiero que los que tengan planes de estudiar vayan a hacerlo. O sea, si tienes planes de irte a estudiar, hazlo y no lo pienses más. ¿Ok? Porque los veo estudiando. Siento que después de esta sanidad, entonces, ¿qué viene una nueva persona? Cuidado con meterse con personas casadas. Siento que algunos de ustedes podrían estar iniciando relaciones con personas casadas y esto va a terminar mal. ¿Ok? Veo heridas. Veo heridas con una... Aquellos que estén iniciando relación o estén en una relación de tres partes, los veo bastante heridos. ¿Ok? Sí veo una conexión entre ustedes. Veo algo bonito. No lo voy a negar. Sí se ve sentimiento. Pero yo veo que alguien no está siendo honesto y también siento que alguien ama a dos personas. Y algunos dirán, Vanessa, esto es imposible. En efecto, que hay alguien que ama a dos personas y está totalmente confundido. Pero al final siento que el perjudicado va a ser cáncer. Así que, por favor, mucho cuidado con meterte en relaciones de tres partes porque vas a terminar así. Defendiéndote. De alguien. De alguien. Definitivamente cáncer quiere irse de un lugar para darle amor a alguien más. Cáncer está completamente seguro de que ama a esta nueva persona. Pero también puede ser que dejes a alguien para regresar con una persona del pasado. Déjame indagar un poquito más con el pasado. Porque me sale como que hay alguien del pasado. Es que yo siento que aquí hay dos personas del pasado. Voy a indagar un poquito en esto del pasado. ¿Ok? Déjenme fluir, como he hecho en todos los horóscopos de este mes. Voy a fluir. Probablemente cambio toda la tirada. Igual no he tenido quejas. Todo el mundo al contrario me ha dicho, Vanessa, es mejor que hagan las tiradas así. En las tiradas anteriores no hice que si los ex, los matrimonios, no hice nada de eso. Y lo que hice fue fluir en el horóscopo como tal. Y créanme que estuvo increíble. Así que lo voy a intentar hacer con ustedes también. Voy a indagar en las relaciones del pasado primero. Porque es lo que me estaba hablando aquí. Podría ser una persona de un signo de fuego que se fue, no ha regresado. Pero esta persona puede regresar. Esta persona tú la amas. Tú tienes mucho sentimiento por una persona de un signo de fuego. Si ustedes son nuevos, si ustedes son nuevos, y yo digo fuego, pero la persona que ustedes están esperando es de aire, pudiera ser aire mientras ustedes conecten con la tirada. Puede ser que esa persona tenga aire, a mí, fuego en sus elementos, o pudiera hacer que se comporte como alguien de fuego. Y también esto puede ser una tira de espejo. O sea, puede ser a la inversa. ¿Ok? Pero yo siento que ustedes están esperando a alguien del pasado que ustedes aman demasiado. Alguien con quien ustedes quisieran reanudar una relación, pero una relación estable donde terminen un matrimonio, hay una convivencia, hayan hijos, etc. Puede ser que ustedes estuvieron un poco indiferentes en cuanto a esta persona en el pasado. Esta relación por alguna razón se rompió, tal vez había cierta inmadurez, alguien pudo haber sido infiel, simplemente no funcionó y dos personas se retiraron. Pero yo siento que luego de un tiempo aquí dos personas comenzaron a extrañarse y por lo menos cáncer siento que espera el regreso de esta persona. Aquí hubo una infidelidad y hubo mucho sufrimiento. Incluso puede ser que esta relación se haya roto porque alguien se fue a vivir a otro lugar y se rompió la relación, para algunos de ustedes. Alguien probablemente se fue a estudiar, se fue a trabajar, simplemente quería un cambio y la relación no se pudo sostener. Ahora alguien está arrepentido por haber dejado ir esta relación y quiere tomar nuevos riesgos, quiere regresar hacia esta persona con mucho éxito. Y esta persona también tiene sentimientos por ti. No he terminado porque me estaba mostrando dos personas y todavía me las sigue mostrando. Hay otra persona del pasado. Esta ustedes no quieren nada con ella, no hay nada que celebrar con esta persona. A mí no me interesa, Vanessa, no quiero poner esfuerzo con esta persona. Esta persona y yo siempre estamos discutiendo, nunca llegamos a acuerdos, siempre me tengo que estar defendiendo de esta persona, es una persona que me llena mucho de estrés, es una persona muy inmadura, es una persona que no cuida lo que tiene en sus manos, siempre se la pasa bebiendo, se la pasa tomando, se la pasa de fiesta en fiesta. Yo no voy a poner empeño en esta relación. Aparte de que no estoy seguro o segura de que esta persona me vaya a ser infiel, tengo miedo de que vuelva a lastimarme. ¿Ok? Ok. Voy a clarificar esta carta que tiene que ver con parejas y matrimonios. Perdón. Un matrimonio que no es feliz o una relación de pareja puede ser un novia, una relación de convivencia donde sienten que no son felices. Aquí definitivamente en esta relación lo que entró fue la frialdad, esas relaciones donde pasa mucho tiempo y todo se vuelve monótono, aburrido, no sé qué hacer con esta mujer, no sé qué hacer con este hombre, en el sexo ya no es lo mismo, esta persona me ignora, esta persona ya no tiene atenciones conmigo, esta persona no me está haciendo feliz, de hecho mi familia está bastante inestable, ya no salimos como antes, etc. Pero aquí sí hay sentimientos, definitivamente esto es un proceso que están viviendo. Este es un proceso que ustedes están pasando, pero aquí hay sentimientos, muchos sentimientos y dos personas que se complementan muy bien. También yo podría estar hablándole aquí a dos mujeres, ¿ok? Pudiera ser dos mujeres que están teniendo una relación y piensan que no van a ser felices. Esto es algo, ok, este es otro mensaje. Vamos a separar ahora las parejas y los matrimonios. Siento que una mujer quiere declarársele a otra mujer. Yo creo que alguien aquí quiere ir hacia otra mujer y puede ser que sea la primera vez que estés descubriendo tu sexualidad. Pudiera ser que seas una mujer ya declarada lesbiana, pero pudiera ser también que esta sea tu primera vez y que hayas desarrollado sentimientos por otra mujer. Dice que tú quieres ir hacia esta mujer a darle amor y dice que esta mujer tiene el mismo sentimiento por ti, o sea, vas a ser correspondida. Pero pienso que no es el momento de entrar en una relación de convivencia en este momento. Más adelante se les va a dar. Más adelante sí se les va a dar esta relación de convivencia. Pero este no es el momento. Clarifícame esta persona de aquí de fuego. Mira, con la persona de fuego o el elemento que sea, la persona hacia la que ustedes quieren ir ahora puede ser una persona totalmente nueva. Siento que alguien quiere ir hacia esta persona de fuego, pero yo siento que es muy precipitado. Hay algo aquí, una decisión que están tomando precipitadamente. Yo siento que esta persona te está llenando de detalles. Esta persona te está ofreciendo estabilidad. Esta persona te está ofreciendo algo de iniciar. O sea, vamos a iniciar desde cero. Vamos a bajar esto un poquito. Alguien te está ofreciendo iniciar algo desde cero. Incluso alguien te está diciendo ven conmigo a vivir o vámonos a otro país. Yo te voy a dar un cambio. Yo te voy a dar estabilidad. Yo te voy a hacer feliz. Esta persona siempre tiene algo que entregarte. Y yo siento que esta persona sí está siendo honesta. Y sí tiene sentimientos. Pero aquí me marca algo más. Una persona más materialista. Alguien que su prioridad es estar económicamente estable. Y si en algún momento esta economía falla, podría entrar en caos. Y esto podría traerle problemas contigo. Y al final siento que esto pudiera fallar. A pesar de que alguien tiene la iniciativa de iniciar algo contigo. De mudarse a otro lugar. De casarse. Incluso te está ofreciendo mantenerte. Así que puede ser que esta persona económicamente sí esté estable. Pero al final siento que se va a ir. Sí. La rueda de la fortuna invertida. El sol invertido. Alguien no va a ser feliz. Alguien ya no quiere continuar la relación. Esto no es lo que la persona esperaba. O tú vas a sentir que esto no es lo que tú esperabas. Aquí hay algo oculto también. Esta persona sí quiere algo contigo. Pero aquí hay algo que no te ha contado. Así que puede ser que esta persona todavía tenga el corazón atado a alguien del pasado. Siento que algunos van a estar saliendo de confusiones. Van a estar trabajando con su autoestima. O yo siento que ya ustedes han ido trabajando con su autoestima y se sienten muy bien. Y emocionalmente están bastante estables. Siento que estás lidiando con alguien de aire que pudo haber traído muchas confusiones. Así que probablemente algunos aquí estuvieron lidiando con una persona que los oprimí. Que les decía tú no sirves para nada. O yo no quiero ser infiel. Pero tú siempre lo estás provocando porque no me prestas atención. No me haces caso. No quiero que estés hablando con tus amiguitas o con tus amiguitos. Aquí hay alguien bastante dominante. Y esta persona yo siento que de cierta manera afectó tu estima. Y te llenó de confusiones. ¿Ok? Pero también siento que ustedes han ido recuperando esa estima que perdieron. Y ustedes a esta persona definitivamente ya no la aman. Ustedes ya quieren algo nuevo. Ustedes no quieren esta persona con la que acaban de romper. Vamos a clarificar la muerte. Vamos a clarificar la muerte. Yo siento que ustedes también pasaron por una situación. No tiene que ver con el amor. Puede ser de amor. Pero ustedes pasaron por una situación. Puede ser también que ustedes cayeron en la lengua de alguien. Porque yo siento que hubo una injusticia con ustedes. Alguien habló mal de ustedes. Alguien mintió en contra de ustedes. Alguien los hizo quedar mal frente a otras personas. Alguien incluso pudo haber dañado su reputación. ¿Ok? Alguien aquí los traicionó. Pudo hacer una amiga. Pero siento que ustedes pasaron por algo un poco difícil. Alguien los traicionó. O alguien le hizo promesas y después no cumplió. Puede ser una amiga. Yo siento que aquí alguien tiene mucha envidia de ti. Puede ser que también. Puede ser que ustedes sean el tipo de personas que tienen muchos pretendientes. O las mujeres los siguen. No sé. Pero aquí me parece alguien bastante atractivo. O alguien que tiene ese don de hablar y llama la atención. Utiliza bien la retórica. Alguien que es bastante apuesto. Alguien que es muy atractivo. Alguien que es bastante seductor. Y la gente suele poner los ojos en ti. Y yo siento que esto provocó celos en una persona y alguien trató de hundirte. O alguien dijo un secreto tuyo. Algo que tú le confiaste y te traicionó. Pero es porque esta persona tiene celos de ti. Es una amistad que se rompió. Yo veo que ustedes rompieron una amistad con alguien. Aquí hay una desconexión total. Puede ser esta persona también de un signo de fuego. ¿Ok? También puede ser aire. Pero también siento que esto era necesario que lo vivieras. Porque esta persona no era saludable que estuviera en tu vida. O sea, el universo mismo te la quitó del lado. O te lo quitó del lado. Traiciones. Definitivamente. Puede ser una amiga. Incluso puede ser una compañera de universidad, de escuela o de trabajo. Mucho cuidado. Voy a mirar. Ya miré los ex con el pasado. Voy a abundar un poco en los matrimonios. Voy a clarificar la... Es que me están diciendo que cáncer... Ah, perdón. Ay, déjame acomodarme. Ok. Me están diciendo que cáncer tiene un as bajo la manga. Ya ustedes sabrán y me dirán en los comentarios. Cáncer tiene un as sobre la manga. Yo siento que ustedes están pensando mucho en tomar una decisión. Y la siguen pensando y llevan tiempo pensándola. Y esta jugada que ustedes tienen en su mente les va a salir muy bien. Ok. Los matrimonios. Yo siento que esta parte es para un tal vez... No quiero decir un 1% porque no veo que sean tan pocas personas. Estoy con los matrimonios, las relaciones de convivencia o una relación de pareja. Está bien. Pero yo siento que un 5% o un 7% de mis matrimonios sí están bien. Aquí no veo infidelidades, no veo engaños, aunque sí veo que alguien ha tenido dudas. Alguien ha tenido dudas de esta pareja. Pero esta relación está bien, ustedes la pasan bien. Puede ser que aquí hay un matrimonio o una relación de pareja que está teniendo dudas de una infidelidad y están pensando que su pareja le está siendo infiel con alguien de su mismo círculo. Puede ser que ustedes tengan muchas amistades, que los fines de semana estén juntos, que compartan, que salgan a tomar, que se reúnan en las casas. Y puede ser que ustedes hayan notado algo extraño entre su pareja y alguien que ustedes conocen y tengan su sexto sentido le está diciendo, ten cuidado que aquí hay algo. No hay absolutamente nada. ¿Está bien? Siento que ustedes están malinterpretando algo. Pero esta persona contigo la pasa bien, se siente a gusto, es feliz. Yo siento que esta persona está muy enfocada o tú estás muy enfocado en trabajo o en estudio. Pero también yo veo que ambos están como esforzándose para lograr cosas a futuro y el otro le está apoyando. O sea, aquí hay una relación saludable. ¿Ok? Y siento que esto es para un 5% de ustedes porque yo veo personas que están dejando los matrimonios para ir hacia alguien más o simplemente porque quieren estar un tiempo a solas. También aquí hay un canceriano que en el pasado fue muy estricto, una persona muy madura, una persona bastante estable, muy inteligente y que está pasando por una crisis y ahora es todo lo contrario. Y puede ser que te estés reclamando y diciendo, ¿por qué he cambiado tanto? ¿Por qué estoy tan inmadura? ¿Por qué estoy tan inmaduro? ¿Por qué ya no confío en las personas? Yo siento que aquí alguien ha tenido un cambio de personalidad. Oh, la gente está notando eso en ti. También veo otras personas muy enfocadas en estudios, demasiado enfocadas. Y las cartas dicen que estos estudios van a traer mucha recompensa y mucho éxito. Así que felicidades para cáncer. Veo personas cosechando. Es como si estuvieras sembrando una semillita, estuvieras regándole el agua y la semillita empieza a crecer y cada día tú estás observando y estás viendo cómo va creciendo esa semilla hasta convertirse en un fruto. Hay una conexión del pasado que va a regresar también para estas personas que están en una relación. Hay alguien del pasado, probablemente un sagitariano, una persona de un signo de fuego, que regresa a ofrecer amor. Ahí ya sabrás qué decisión vas a tomar tú, porque yo siento que ustedes están contentos y felices en esta relación que tienen actualmente. ¿Ok? Y sin embargo, podrían confundirse. Personas que estén en relaciones a distancia. Veo muchos mensajes entre ustedes, muchas llamadas. Incluso puede ser que alguien le esté enviando dinero a la otra persona. Puede ser que estén planificando ahora mismo un viaje para verse. ¿Ok? Una relación a la distancia que están planificando verse, pero no creo que esto vaya a surgir tampoco ahora. Sin embargo, ustedes están dispuestos a continuar, como que no se van a dejar vencer. Van a ir contra todo para poder estar juntos. Y aquí sí hay sentimiento entre ustedes. ¿Ok? Esto es relaciones a distancia. Hay mucho, mucho sentimiento. Siento que como que se les va a complicar la cosa, pero van a poder verse. ¿Ok? Vamos a las relaciones clandestinas, aprovechando que tengo aquí los enamorados. Relaciones clandestinas pudieran ser, a mí, personas que están con, personas que están casadas, que están teniendo otra relación, que están enamorados de un vecino, etcétera. ¿Ok? Algo que es como un tabú o que es juzgado por la sociedad, como ustedes lo quieran ver, como ustedes conecten. Aquí también hay sentimiento y dos personas que se van a arriesgar y van a ir con todo. Aquí hay personas que están decididas a llevarse el mundo por al frente. Incluso puede ser que ustedes se conozcan de hace mucho tiempo o esta persona en el pasado haya sido tu pareja, se haya ido, cada cual haya hecho su vida y ahora se reencuentran y comienza una relación entre ustedes. ¿Ok? Esta relación podría salir a la luz, pero a ustedes no les importa. Que salga a la luz, si es que no salió ya a la luz. Pero yo siento que aquí dos personas realmente se aman. Puede ser que esta persona sea de un signo de aire, puede ser que esta persona esté un poquito angustiada, no sepa qué decisión tomar en este momento. Puede ser que le esté dando muchos nervios tener que soltar a su esposa, a su esposo. O puede ser que le dé muchos nervios tener que exponerse a la sociedad en esta relación. Pero yo siento que al final, al final no va a tener miedo. ¿Sabes? Al final esta persona va a enfrentar lo que sea por estar contigo. O tú vas a enfrentar a quien sea para estar con esta persona. Estas son las relaciones clandestinas. Y dice que esta relación, todo va a ser nuevo, va a ser diferente. ¿Qué hora es? Tengo consulta. ¡Uf! Vamos a ver los solteros. Pudiera ser que los solteros estén conociendo dos personas, fuego y aire. Puede ser que alguien está diciendo no sé cuál de las dos es más loca. O no sé cuál de los dos es más loco. No sé cuál de los dos es más mandón. Uno es muy impulsiva, la otra es muy celosa. Yo siento que al final ninguna de las dos personas vas a escoger. Y cuidado porque también hay otra tercera persona que entra en tu vida que vas a conocer. Pero esta mujer puede ser muy materialista. O este hombre pudiera ser muy materialista. Dice que vas a estar durante el mes reflexionando. Yo les voy a decir una cosa. Puede ser que económicamente ustedes estén jodidos. Y puede ser que en el amor estén valiendo belgas. Pero yo ustedes los veo que ustedes están como bien relajados en su cama. Yo los veo ustedes bien tranquilos. Yo los veo ustedes diciendo que pase lo que tenga que pasar. Ya en el momento lidio con el problema. Pero yo quiero estar bien. Yo quiero estar en paz. Yo quiero cambios en mi vida. Yo me voy a dirigir hacia el éxito. Yo quiero estudiar. Yo quiero progresar. Yo me tengo que ir a trabajar. Yo sé que yo voy a encontrar el trabajo. Lo que sea negativo para mi vida se va. Y puede ser también que ustedes estén un poquito este mes. Con miedo a expresar sentimientos. Y no hablo de sentimientos de amor. Puede ser que ustedes estén bien encabronados. Pero no se lo demuestren a la gente. O puede ser que ustedes estén tristes. Y frente a la gente se vean contentos. Porque yo siento que aquí alguien en las noches piensa mucho. Puede ser que en las noches te pongas un poquito triste. Porque hay algo que no puedes lograr. O porque sientes que todo fluye en tu contra. Puede ser eso. Porque yo los veo por las noches pensando mucho. Aquí está otra vez. Puede ser también que ustedes hicieron algo. A alguien. O tomaron una mala decisión. Y ahora estén muy preocupados. Del resultado. O puede ser que aquí una mujer haya perdido un bebé. Aquí una mujer perdió un bebé. Si tú perdiste un bebé. O abortaste. O abortaste. Eso es lo que te tiene preocupado. Alguien aquí pudo haber perdido un bebé. O alguien abortó. Y ahora está muy preocupada. Ahora está muy ansiosa. Alguien está muy deprimida. O puede ser que una pareja. Si haya ido. Y te haya dejado con un paquetito en la barriga. Y ahora tú estés muy ansiosa. Porque yo los veo ustedes. Como que ustedes tienen la intención. O tenían la intención. De iniciar una relación con alguien. Pero alguien se marchó. Y los. Aquí me está mostrando varias cositas. ¿Ok? Es como que alguien. Como que ustedes habían iniciado con alguien. Y probablemente esta relación no se concretó. Pero. Alguien quedó embarazada. O pudiera ser que no hubo embarazo. Pero si esta persona inició algo contigo. Y de repente se fue. Y esto te tiene bastante inquieto. O inquieta. O puede ser que tengas una relación a la distancia. Que estés conociendo a alguien a la distancia. Y estés muy ansioso. O ansiosa. Porque ya tú quieres estar al lado de esta persona. Y ves que no llega la hora. De poder estar al lado de esta persona. Definitivamente. Ustedes quieren darle amor a alguien más. Yo siento que muchos de ustedes. Van a estar lidiando con tres personas. Durante este mes. Tres personas entran a su vida. Puede ser que ya dos personas. Estén en su vida. Y ustedes estén. Tratando de ver con quién quedarse. Pero va a entrar alguien más. Los veo un poquito confundidos. En cuanto al amor. Yo pienso que este no es el mes. De tomar decisiones. En cuanto a relaciones amorosas. Pienso que deben esperar un poco. Porque yo siento que las decisiones. Que se tomen durante este mes. En cuanto a amor. No van a salir como ustedes esperan. Yo pienso que. A la persona de fuego. Deben conocerla más. Antes de arriesgarse. Aquí hay un comerciante que ha perdido todo. Puede ser que sea por la cuarentena. O simplemente ya tenía. Problemas económicos. Antes del virus del COVID. Pero yo veo aquí. Alguien bastante ansioso y preocupado. Porque perdió un negocio. Veo personas que cambian de estudio. Como que estás estudiando una carrera. Y luego decides que eso no es. Y vas a otra. Nuevas oportunidades. También hay una. Aquí hay una relación. Entre ustedes y una mamá. Entre ustedes y su mamá. Que pudiera estar un poco distanciada. O puede ser que ustedes estén un poquito enojados con su mamá. O puede que el orgullo. No le permita a. A ustedes ir hacia ella y pedir una disculpa. Pero aquí hay. Yo veo como un distanciamiento con una mamá. Que debe recuperarse. ¿Ok? Así que es tiempo. Es tiempo de una disculpa. Y es tiempo de sanar heridas. ¿Ok? También pudiera ser que no haya un problema. Como tal. Puede ser. Que ustedes estén muy ocupados. En otras cosas. Ya están enamorados. Simplemente se les presentaron otras oportunidades. Están trabajando. Los estudios. Vanessa. Y eso me ha impedido. Tener cercanía con mi mamá. Yo veo una mamá aquí extrañando mucho a cáncer. Como que pensando. ¿Por qué está tan distanciado? ¿Le estará pasando algo? ¿Será que ya no confíe en mí? Algo siento aquí con una mamá. Una vez más me habla de la pérdida de un bebé. Algo que no salió como esperaba. A partir de esta pérdida. Dice que ustedes van a estar tomando decisiones bastante drásticas. Van a estar un poco más fríos a la hora de tomar decisiones. Vamos a los consejos. Bueno, cogimos todo. Cogimos solteros. Cogimos los ex. Relaciones a distancia. Clandestina. Y matrimonio. Perfecto. Vámonos a los consejos. Consejo de los Ángeles para cáncer. Junio 2020. Hay varias personas. Aquí me dice que yo una persona nada más conectada. Ok. Dice que es tiempo de ponerte en los pies o en los zapatos de alguien más. Ok. Y también dice a medida que se van revelando los secretos más íntimos. El vínculo con esta persona se va a ir haciendo más grande. Así que podría ser también. Podría ser también ese bebé que estoy viendo Axel. También podría ser el aborto de tu nena. O de tu hijo. De la pareja de tu hijo. Puede ser eso también. Yo siento que ustedes están creando una amistad con alguien en quien confían mucho. Y de ahí va a surgir una relación. Ok. Definitivamente algo viene hacia ustedes. O ustedes conocen a esta persona ya o la van a conocer. 178 personas. Aquí me dice una persona nada más. O ustedes van a conocer. Están a punto de conocer una persona en quien van a confiar mucho. Y van a terminar enamorados. O ya ustedes conocen a esta persona y solamente es una amistad. Ok. Y también dice que dejes ir al ex. Pero una vez más. Con esta carta yo quiero que tengan mucho cuidado. Porque yo siento que la gran mayoría está pensando en más de una persona del pasado. Y una persona del pasado sí te ama y te extraña. Así que mucho cuidado cuando vayas a soltar al ex. Porque siento que podrías soltar al que no es. Vamos al consejo de la jada. Ay yo espero que me dé tiempo a desayunar. Tengo consulta hasta las 9 de la noche. Corridas. Tengo un receso y el receso lo voy a usar para subir el signo de Scorpio. Voy a ver. Tengo 20 minutos para comer. Ok. Este es nuestro día a día, ¿verdad? De todos. Ajetreados y ocupados. Haciendo 20 cosas. Ok. Es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar esa angustia. Alguien aquí está demasiado angustiado. Demasiado. Y yo quiero que sepan que todo tiene un propósito en la vida. Bueno o malo. Todo tiene un propósito. Y siempre, aunque pierdas la esperanza. Vas a encontrar siempre a alguien que te va a ayudar a solucionar las situaciones. Alguien aquí te va a ayudar a sanar. Ok. El mundo natural te necesita. Así que reconectar con la naturaleza. Irnos a hacer ejercicio. Meditar. Trabajar con plantas. Etcétera. Y milagro. Un milagro. También yo siento también que esta mujer que perdió un bebé va a salir nuevamente embarazada pronto. Y esta vez sí, ese bebé se va a poder dar. Mensaje de las diosas. Equidad. Equidad. Tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. Aquí está. Espero que les haya gustado. Los quiero con cojones. Un beso enorme. Los veo el próximo mes con su tirada del mes de julio.